Vamos a agradecer a Franco Got por la miniatura de este video y muchos más, sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción, si quieres ver las reseñas un día antes de su estreno ya puedes ser miembro del canal, también si quieres platicar conmigo sígueme en Twitch donde hago contenido muy original. Todo lo bueno tiene que terminar en algún momento de la vida y este mini especial de Takashimike hablando de sus trabajos de los últimos años ha terminado, así que para despedir este festival de locura y sangre hoy veremos al director en una de las facetas que más le encanta hacer, adaptar mangas a películas, así que hoy veremos uno de esos trabajos que provocó mucha tensión de los medios llamado As The God's Will o bien Kamisama No Yutori, película basada en un manga del mismo nombre que adapta la primera parte del mismo, que por cierto como suele ser costumbre en mi canal, no hablaremos de las diferencias entre el manga y la película, primero porque no me he leído el manga y segundo, la cinta como obra narrativa de un medio distinto por más adaptación que sea, debe ser analizada por lo que es capaz de ofrecer a través de su medio narrativo, en este caso el cine, así que sin más, vayamos a darle un vistazo a esta película. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers totales. Iniciamos la película con Takata, nuestro protagonista, diciendo que su vida es aburrida mientras que vemos a otros dos personajes, Amaya y Aichika, también importantes para esta historia. Cortamos y somos llevados a un salón donde está Takata y sus compañeros de clase, los cuales están en un juego llamado Daruma-san, en donde para no hacerlo largo, la cabeza Daruma se voltea a ver el pizarrón hasta que termine de decir la frase Daruma-san cayó, y al darle la vista de nuevo a los estudiantes, si uno de ellos se mueve, digamos que pierde. En lo que es una masacre de alumnos digna de una escuela de Estados Unidos, uno de los amigos de Takata les dice a todos que no tiene caso asustarse ahora, y este se da cuenta de que para detener este extraño juego, debe presionar el botón que está en la parte posterior de la cabeza antes de que acabe un cronómetro. Al final solo quedan los dos amigos quienes trazan un plan que consiste en lanzar a Takata y así detener el juego. Muy al estilo anime, este se impulsa logrando pulsar el botón y así detener el juego, pero lo que estos no sabían es que el que presiona el botón gana y los restantes mueren, así que su amigo termina muriendo quedando solo nuestro protagonista vivo. Tenemos entonces un flashback de esa misma mañana donde vemos a nuestro chico aburrido de la vida, de camino a la escuela con su ahora amigo muerto y siendo saludado por Ichika, amiga de la infancia, por lo que parece tener sentimientos. También es allí donde conocemos a Maya, quien está pateando chicos en el patio de la escuela. Ya en clases, mientras el maestro explicaba una lección, su cabeza fue reemplazada por el Daruma, lo que dio inicio al juego. La cabeza le dice al chico que es un ratón y que viene el gato. Poco después su amiga Ichika aparece abriendo la puerta del salón, dando a entender que esta también sobrevivió, ya que ella fue la única entre sus compañeros que caminó paso a paso hasta alcanzar el botón, pero sin saber que esto los mataría a todos. Intentan llamar a la policía, pero no hay señal y escapar de la escuela tampoco parece ser una opción. Llegan al gimnasio de la escuela donde… En el lugar vemos a varios chicos, algunos vestidos de ratón y otros no, y aunque les dicen a este par que se pongan sus trajes, el tiempo no da para ello, pues el suelo se abre, dejando entrar a un gato gigante que se los comienza a comer uno a uno. Al igual que con el juego anterior, hay una forma de detener esta matanza. Para ello, utilizando un cascabel gigante, estos deben anotar como si fuese basquetbol en la canasta que tiene el gato en el cuello. Y aunque uno de ellos, que es estrella de este deporte dentro de la escuela, estuvo a punto de anotar, el gato lo impide deteniendo el balón con sus patitas y matando al tipo. Takata se da cuenta de que el gato en CGI solo está cazando a los estudiantes que tienen el traje de ratón puesto, pero al no haber más ratones, este se pone a matarlos a todos porque sí. Quedan solo 3 minutos para que el tiempo se acabe, así que nuestro héroe se pone el traje de ratón, salvando a su amiga y distrayendo al animal para que los demás puedan anotar. Mientras usa el traje, puede escuchar lo que el gato dice, enterándose que a este le pica la espalda, comenzando a rascarlo. Junto a él se suman varios estudiantes, hasta que este se duerme, dando paso a una discusión para saber quién es el que deberá meter el cascabel, ya que en la prueba anterior quienes sobrevivieron fueron los que completaron la prueba. Debido al ruido, el gato despierta matando a más estudiantes. Takata desarrolla un plan para engañar al gato, utilizando el forro de un balón de baloncesto y un balón real, esto para confundirlo y evitar que este detenga el balón cuando esté por entrar. Con ayuda de Ichika logran engañarlo, pero el balón rebota fallando el tiro, aunque gracias a Maya logran meter el balón y detener el juego, pero este último se encarga de matar a los demás supervivientes por considerarlos débiles en comparación de los otros dos, en especial de Takata, pensando que los dos son iguales. Ichika defiende a su amigo diciendo que él es mucho más amable y fuerte, pero todo esto no ha terminado pues el gato les arroja gas para dormirlos. Estos juegos mortales se están llevando a cabo en varias partes del mundo dentro de lo que parecen ser cubos enormes flotantes. Entre los vagabundos de la ciudad, uno de ellos repara una radio con solo tocarla, por lo que parece que este personaje será importante. A los chicos que están cautivos dentro de los cubos se les hacen llamar los hijos de Dios, y todo el mundo piensa que este acontecimiento está orquestado por extraterrestres. También es acá donde conocemos a un personaje bastante extraño encerrado en su cuarto que comienza a investigar sobre los hijos de Dios mientras ve anime. Takata despierta, ahora vestido totalmente de blanco y en una habitación donde se encuentra una antigua compañera de secundaria, Takase. Junto a ellos hay dos personas más, uno que se clasifica como un genio y otra chica bastante nerviosa. Es momento de otro juego y cuatro personajes que parecen dildos flotadores con caras aparecen para plantear las reglas de este juego que consiste en que uno de ellos con los ojos vendados deberá adivinar quién de estos individuos está detrás de él. De no lograrlo, bueno, digamos que tendrá una muerte bastante violenta, tal y como le pasó al chico que se creía un genio y a la chica que estaba nerviosa. Toca el turno de Takata, quien utilizando una grabación de cuando fue el turno de la chica, logra engañar a los cuatro sujetos para así, con base a la voz de una de ellos, que es muy particular, adivinar quién está detrás de él, ya que siempre se acomodan de la misma forma. Así que este termina ganando el juego, mientras que las criaturas mueren dejando caer la llave que les servirá más adelante. ¿Dónde tenía guardado el teléfono? Al salir de la habitación, un tipo llega corriendo con ellos para decirles que se den la mano, ya que para que esta cosa no los ataque deben tomarse de las manos. Lo que Takase aprovecha un poco. Al ver un pedazo de una taza que la chica usa como colgante, este recuerda cómo fue que se conocieron en el techo de la escuela años atrás, cuando la chica pensaba en tirarse del edificio. Este mismo día Takata estaba rompiendo cosas a manera de catarsis, invitando a la chica a unirse a él, ayudándola a sentirse mejor porque eso es lo que un hombre hace. En los pasillos Ichika aparece y nuestro chico se arroja para salvarla de la muerte una vez más, causando la tristeza de Takase que ve que ellos parecen tener algo, aunque los tres se conocen. Al escuchar un derrumbe aparece una enorme bola con 7 agujeros para llaves y dándole opción a 7 personas para sobrevivir para la siguiente prueba. Es entonces que Amaya aparece con las llaves restantes y al sumar 8 personas con su compañero, que más bien es un rehén, decide matarlo para así sobrevivir los 7 permitidos. Tras colocarse cada uno ropa escogida especialmente para ellos, estos avanzan a la siguiente zona de pruebas donde... Este oso blanco aparentemente obsesionado con la pureza del corazón y la verdad, les dice que en este juego él les hará una pregunta a la que todos ellos deberán contestar con la verdad. De lo contrario, el mentiroso entre ellos morirá. Primero les pregunta cuál es la comida favorita de cada uno. Tras dar todo su respuesta, el oso dice que alguien mintió, a lo que ellos deben señalar quién fue antes de que el tiempo se acabe, apuntando todos a este chico cuyo nombre no recuerdo que muere aplastado de un soberano putazo. La siguiente pregunta consiste en averiguar si a alguien de los presentes les gusta Takata, obteniendo tres respuestas importantes. Y chica también le dice que le gusta, aunque siendo poco clara, y Takase no puede ser más clara que el agua y los otros dos al ni siquiera conocerlo dicen que no les gusta. Pese a las respuestas, el oso dice que hay un mentiroso entre ellos, y dos de estos señalan a Takase como la mentirosa por ser la única que no pertenece al mismo instituto de ninguno de ellos. Aunque esta vuelve a recalcar que sí le gusta, y bastante, aunque muere aplastada por el oso. Tras la muerte de la chica, nuestro protagonista deduce que el mentiroso aquí no es otro más que el oso en sí, ya que ninguno en el grupo tenía razones para mentir. Descubrimos que el oso blanco ni siquiera es de dicho color, sino que es negro, así que el grupo restante pasa a la siguiente y última ronda de juego. Siendo transportados a un nuevo sitio cerca del agua y que parece una especie de... ¿castillo? Las puertas del lugar se abren dando paso a una matrioshka que se va separando y dándoles las instrucciones de un nuevo juego que es parecido a las traes. Uno de ellos tomará el papel de un demonio y deberá capturar a los otros cuatro que quedan antes de que el sol se oculte. Cada que capture a alguien, este tocará una lata que antes deberá bajar de esta posición. Por el contrario, para ganar el juego, el que quede libre deberá evitar ser capturado o bien, liberar a sus compañeros pateando la lata, pero al hacerlo este explotará muriendo para salvar a sus compañeros. Como no podría ser de otro modo, Amaya termina siendo el demonio que debe capturar a los demás, atrapando muy fácilmente a estos dos y poco después atrapando a Ichiko que se sacrificó por Takata. El psicópata le ofrece un trato a nuestro chico diciendo que no tiene intenciones de atraparlo, por lo que este puede salir sin problemas para sobrevivir los dos, aunque esto obviamente es una trampa. Impulsado por las palabras de Ichiko cuando dijo que estos dos no son nada parecidos, este prepara un plan que consiste en ponerse una armadura con la que apenas puede moverse. En lo que parecía ser una estrategia estúpida debido a la poca movilidad de la armadura, Amaya lo captura rápidamente, pero el plan no era que no le vieran la cara o sobrevivir a la explosión, sino utilizar su peso y el de la armadura para poder retener a Amaya lo suficiente para poder patear la lata. Tras arrojarse, arrastrando al chico y darse la armadura con la magia del cine, el chico escala hasta volver al suelo y en lo que el otro trata de subir la armadura, nuestro héroe alcanza a patear la lata en el último minuto, pero esta no explota. Las matrioshkas les dicen que lo de la explosión era una mentira y que han sobrevivido a esta prueba, dándoles paletas de hielo y fuegos artificiales para celebrar. El sol se esconde y todos están felices menos Amaya. Takata invita a Ichiko a salir, a lo que esta acepta, pero en un giro del destino, descubrimos que en las paletas de cada uno venían escritas las palabras vive y muere, dejando ver que la chica y los otros dos sujetos que a nadie le importan se mueren, sin que Takata pueda hacer nada para salvar a su amiga. Al final estos dos terminan sobreviviendo y saliendo por el techo del enorme cubo recibiendo la ovación de todas las personas en el suelo que han visto todos los juegos hasta ahora. El personaje encerrado en su habitación que hemos visto esporádicamente decide salir de su cuarto para supuestamente salvar al mundo. Finalmente Takata, resignado al ocurrido, dice que Dios no existe, a lo que la matrioshka nos revela que sí, mostrándonos al vagabundo que vimos también algunas veces durante la película que también es parte del Dio Fanverso. Terminando así la cinta, dando a entender que tendremos una secuela que, spoiler, nunca existió, así que fin, todo tiene un fin. Tal y como mencioné, una de las facetas más características de Mike es su tendencia a adaptar mangas a películas live action, siendo que algunos de sus últimos trabajos se han enfocado a ello y en esta ocasión tenemos la película live action más anime que he visto, con todo lo bueno y lo malo que esto involucra. Con lo bueno me refiero a lo siguiente, si eres un asiduo consumidor de manga pero sobre todo de anime, lograrás empatar con el estilo visual que esta cinta tiene. Tal y como dije, la película, para bien y para mal, parece un anime con personajes de carne y hueso. Teniendo tomas dignas de este medio narrativo, personajes histriónicos al nivel de la animación, ya saben, ojos altones en escenas tensas, movimientos increíbles propios de la animación, como cuando Takata presiona el botón del Daruma en la primera prueba y en general, una estética que remite a la animación japonesa. Pero como dije, esto no es bueno todo el tiempo. Con esto me refiero que aunque la película tiene esta estética característica para personas no acostumbradas al anime, puede ser bastante distractor el ver ciertos momentos que guste o no, crean un contraste bastante notorio entre lo que conocemos como movimiento humano y lo que relacionamos con la animación. Por lo que estos elementos pueden ser bastante chocantes incluso si sueles ver anime, ya que para que este punto quede más claro, no es lo mismo ver una animación y la estética del anime en personas de carne y hueso. Lo que en muchos casos puede confundirse directamente con sobreactuación que no es precisamente una mala afirmación, pero tal y como dije, la película busca emular esta estética y características del anime con personajes de carne y hueso, logrando esta extraña mezcla con la que es necesario que el espectador logre conectar. De lo contrario, ver la película puede resultar en algo incómodo. Habiendo superado ello, la cinta desde el inicio pone las cartas sobre la mesa, poniéndonos en una situación de la que tenemos poca información, donde estudiantes de un salón están en un juego donde moverse les puede costar la vida, y aunque realmente no tenemos muchas respuestas de por qué o cómo es esto posible, muy seguramente esto estaba reservado para la continuación que quizás nunca veamos. Aún así, la película se sostiene una vez que al darnos algo de contexto sobre los personajes más importantes, específicamente Takata e Ichiko, ya que de Amaya sabemos poco pero lo necesario, la película se centra casi en su totalidad en estos juegos mortales y cómo nuestro protagonista logrará sortear estos nuevos obstáculos y a su vez, cómo este ayudará a sus amigos a sobrevivir, siendo que para el final este no logró hacer nada por ellos. Dándonos un final bastante amargo para nuestro chico, pero bastante alegre para Amaya, que sin ser propiamente el villano, sí llega a ser una figura antagónica para el juego final y con quien hay que tener bastante cuidado por lo pinche loco que está. Como mencioné, la película en los primeros minutos pone todas las cartas sobre la mesa, con juegos bastante dinámicos en los que muchos personajes mueren, pero una vez terminado este primer tercio, el ritmo desciende para darnos algo de contexto de los personajes importantes para la vida de Takata. Bueno, al menos una de ellos, Takase, mujer que vive enamorada del chico por ayudarla en un momento gris de su vida, aunque es aquí donde algunos problemas relucen, y es que para mal del tono de la historia, este tipo de aventuras no permiten mucho desarrollo de personajes, ya que lo verdaderamente importante son los retos a superar, quedando estas relaciones como superficiales y de poco interés tanto para el espectador como para la propia película, la cual le da poca importancia a la muerte de Takase y al amigo de Takata, el que muere en el primer juego, siendo estos más personajes anecdóticos para ganar algo más de tiempo que algo esencial realmente. Que ojo, no digo que esta película busque o deba ser compleja, como dije, el enfoque está en las pruebas mortales y en cómo Takata sobrevivirá y salvará a los suyos más que en los demás personajes, pero para mal de la obra, esto termina siendo de la muerte de todos los personajes como un mero trámite, excepto la de Ichika, la cual sí tiene algo más de trasfondo en la vida de nuestro protagonista y que a lo largo de la película ha sido útil en más de una ocasión. En general la historia es bastante sencilla y está bien contada, mostrándonos a nuestro héroe viéndose involucrado en juegos mortales sin saber muy bien por qué y sobreviviendo haciendo uso de sus habilidades y compañeros para mantenerse en cada prueba. Sin embargo, un defecto grande de esta cinta viene a ser parte de algo que es muy notorio y es que esta película en su totalidad no es más que la introducción para una historia mucho más grande. Esto denotado con las pocas respuestas que tenemos a la historia, pero sí los elementos que se abren para dar paso a una continuación. Con esto me refiero al vagabundo que parece estar detrás de todo esto, al tipo que dice que irá a salvar el mundo al final de la cinta, que este acontecimiento esté pasando en varias ciudades del mundo y sobre todo que no sabemos el motivo detrás de todo esto, el cual parece sería de velado como dije en la segunda parte que no vio o que no ha visto a la luz todavía, lo que hace que esta película se siente incompleta, y no es la primera vez que Takashi Miike hace solo la primera parte de una adaptación. La propia Ichi de Killer agrega en su título el número uno haciendo alusión a una segunda parte, pero a diferencia de aquí, esa película logra ser autoconclusiva con la historia que se nos presenta, cosa que aquí no pasa dejando cabos sueltos sin respuestas que terminan dañando el producto final al no tener una conclusión propiamente. Para ir terminando, As The Ghost's Wild es una propuesta interesante de parte de Miike, volvemos a tener mucho del gore más extremo del director y aunque el tono en general no es del todo serio, este funciona para darnos una historia intrigante y momentos de genuina tensión en cada prueba, dejando un clímax que parece más sencillo pero que debido a la construcción de las pruebas anteriores, suma un elemento de incertidumbre sobre la supervivencia de nuestro héroe. Pese al problema de ser un producto incompleto por las razones que ya he mencionado, logra su cometido, el cual es contar una historia con juegos mortales y como nuestro protagonista y amistades sortearán cada obstáculo. Como mencioné, si no sueles ver anime, puede que verla te resulte un poco chocante por el contraste entre la estética de ese formato con los personajes de carne y hueso, pero si decides darle una oportunidad, puede que te termine atrapando. De mi parte esto ha sido todo y espero que hayan disfrutado de este mini especial de Takashi Miike con algunos de sus trabajos más recientes. Y por cierto, este no será el último especial de algún director o saga que veremos en el canal. Soy DF1 y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.